En el Evangelio de hoy, Lucas nos termina diciendo que María conservaba todas estas cosas en su corazón. María quería atesorar todo lo que Jesús decía, todo lo que Jesús hacía, como cualquier mamá, que busca mirar y atesorar en su corazón todo aquello que hacen sus hijos, especialmente cuando son chicos. Los dibujos, los recuerdos, las cartas, no importa que sean cosas muy chiquititas o muy grandes, las mamás las guardan. Seguramente muchos de nosotros, visitando nuestra casa materna, hemos encontrado estos dibujos de estas cartas cuando éramos pequeños. Atesora una mamá porque ama profundamente. En este día le podemos pedir a María juntos la gracia de también nosotros atesorar la presencia de Dios en nuestra vida. Esos recuerdos que tenemos de la acción salvífica de Jesús en nuestra historia. Solamente aquel que ama puede recordar y atesorar en el corazón. Y de este modo, estas memorias serán el recuerdo, la presencia de Dios vivo en nuestra historia.